En realidad, si vuelven a sufrir descuentos, los recibos de AVERE lo que dicen es que se les está descontando 17 días del mes de abril, pero acá tenemos varias situaciones que tenemos fuertes reclamos y fuertes exigencias para que esto se modifique. En primer lugar, teniendo en cuenta el contexto, y una escuela que precisamente se ha judicializado lo que allí se pedía, precisamente porque no está en condiciones para dar clases. Entonces, los compañeros y compañeras lo que hicieron fue cumplir el horario en otro establecimiento, tal como la supervisora se los designó, no una cuestión arbitraria o pensada de parte de los docentes. Por el otro lado, en realidad, si es el juez el que suspende las clases, no puede en todo caso el consejo descontar. Pero además, se les está descontando porcentajes que son arbitrarios. Entre 50 y 60 por ciento, cuando en realidad no se puede descontar más del 20 por ciento de los salarios. Y por otro lado, también, hay compañeras y compañeros que estaban en licencia que también están sufriendo esos descuentos. De modo que lo que estamos viendo es que no se analizó la situación, no se tiene voluntad política, pareciera, en principio, para abordar la problemática de esa escuela que realmente necesita ser abordada. Y por el otro, esto casi como se podría pensar, una suerte de castigo en relación a lo que vienen haciendo los compañeros y compañeras. De la delegación local, Zapico decía que estos descuentos en general se hacen en base a informes que se presentan desde la dirección de la escuela. Al respecto, ¿ustedes qué saben? No, la verdad que no, no se ha elevado ningún informe desde la escuela, porque ya te digo, dentro del contexto que se estaba dando, los profesores y los docentes estaban cumpliendo sus horarios de trabajo. Entonces, no hay una información que se haya dado en ese sentido. Ya que mencionás el tema de Zapico, es importante también recalcar que las cuestiones que eran de fácil solución y que dependían precisamente desde el Consejo Escolar, no se hicieron. Digo, el coordinador Rogelio Zapico debía proveer de agua, arreglar algunas cuestiones relacionadas a las cloacas, y además que no se activó. Entonces, me parece muy desprolijo de parte de él decir que tiene que ver o tiene alguna responsabilidad los directores de una escuela, cuando en realidad el que tiene la responsabilidad de que esa escuela funcione y funcione bien es él como intermediario político. En principio, ustedes radican el reclamo, ¿hay una denuncia además? Mira, estamos analizándolo con el abogado cómo se va a seguir. Estamos esperando también porque la UNDER Central tuvo su paritaria con el gobierno y en el acta paritaria aparece que ese tema ha sido puesto en discusión. Nosotros esperamos que más que puesto en discusión, sea reclamado con la vemencia que teóricamente ellos venían acompañando los reclamos de nuestros compañeros y compañeras del Bolsón. Hasta ahora no vemos ninguna cuestión a favor o en favor de nuestros compañeros y compañeras, más que sí exposiciones en el Ministerio del Trabajo, que son actos políticos, pero no el dinero constante y sonante que hoy necesitan para pagar las cuentas, para pagar los alquileres, para pagar todo lo que todos tenemos a principio de mes. De modo que en este sentido, por un lado entonces estamos esperando el análisis de nuestro propio abogado, pero al mismo tiempo que la UNDER Central de la provincia de Río Negro tome las cartas sobre el asunto. En principio, ¿cuántos docentes se vieron afectados por esta medida? Alrededor de 20 docentes. ¿Es el total de los docentes de la institución o solo un grupo? El total de los docentes. Sí, hay una sola persona que no sufrió los descuentos, pero no hay ninguna razón concreta del por qué no los recibió. Y respecto a esta situación, entonces, ¿no han recibido respuesta todavía? No tenemos respuesta hasta el momento de cómo va a ser. Esperamos que sea antes del viernes, como para que por planillas complementarias se pueda percibir el resto del salario que no fue cobrado.